Bien, estamos con el doctor Roberto Debach, que es uno de los mayores especialistas en infectología del país. Buenas noches, doctor Debach. Le quería, en primer lugar, pedirle una explicación ante esto que aparece, yo señalaba desde el principio, una contradicción. Estamos con una cuarentena de casi 150 días y, sin embargo, los contagios están creciendo todos los días, las muertes también. Bien, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se explica científicamente esto? Bueno, científicamente lo explicamos de la siguiente manera. Las primeras semanas de cuarentena, esta imagen de martillo, de una medida sanitaria muy fuerte, muy restrictiva, tuvo su efecto. Se han controlado los casos importados que venían del exterior y se logró aplanar una curva en las primeras cuatro a seis semanas. A partir de la sexta u octava semana, empieza a fallar, posiblemente la historia cuando termine la película podamos analizarla bien desde el punto de vista de la evidencia científica, pero mi impresión, mi visión, empieza a fallar una técnica que es la técnica del testeo, el bloqueo, darle respuesta social sanitaria a las personas con aislamientos adecuados, para que no se transformara en una enfermedad que solo era de personas que viajaban del exterior y que llegaban a Argentina, sino se transformó en algo comunitario. Ahora, estos comunitarios, y con restricciones que siguieron y que se fueron prolongando, acompañadas así con mayor cantidad de testeos y con mayor bloqueos, bloqueos no lo suficientemente altos como para poder bloquear, hicieron que se retrase lo que se llama la curva pandémica, el pico pandémico. No hay infectólogos en Argentina que no haya pensado que esto no iba a ocurrir. Tardo o temprano iba a ocurrir, lo que pasa es que uno, con las medidas sanitarias, se daba tiempo para que el sistema sanitario se fortaleciera, que aparecieran tecnologías, y la verdad que hay una parte de la historia que es muy buena, porque hoy por hoy somos un país que tenemos una baja mortalidad, no podemos decir que estamos dentro de los países industrializados con menor tasa de mortalidad, si no estamos entre los países de una región como es Latinoamérica y el Caribe, donde, bueno, poblaciones empobrecidas y vulnerables, tenemos una tasa de mortalidad relativamente baja. Posiblemente haya muchas variables para explicar esto, porque en el futuro se explicarán, pero están relacionadas fundamentalmente a que, como dice nuestro Papa, estamos en el país del fin del mundo, tuvimos el tiempo de espera que llegara esa onda pandémica que habitualmente, como todos los virus respiratorios, empieza en Asia, pasa por Europa, luego llega a los Estados Unidos y luego baja a Latinoamérica. Ahora, cuando baja a Latinoamérica, tuvimos la Argentina el tiempo suficiente como para saber que había una medicación efectiva que reducía el 35% de mortalidad en los pacientes que están en terapia intensiva y requieren oxígeno, que son los corticoides, la dexametasona, que apareció un biológico que es el plasma de compareciente, que desde el fin de 1800, 1890, las primeras experiencias en la utilización y que hoy lo seguimos utilizando, y que los datos informales y formales a través de algunas publicaciones demuestran que ha sido eficaz, más un personal idóneo argentino de terapia intensiva, de enfermería, quinesiolos, que asisten bajo recomendaciones internacionales. Por eso tenemos una baja mortalidad. Ahora, hay sin ninguna duda un ojo de tormenta, que es el que estamos viviendo ahora, que no podemos decir que los más de 7.000 casos es el incremento de una región. Hoy, la fuente de datos que suman a esos más de 7.000 personas provienen de tres áreas. Un área que es la Ciudad de Buenos Aires, donde, como decía el ordenador Antili y el doctor Hirós, en los últimos 20 días está estabilizada, está en un rango entre 1.000 y 1.300 pacientes, pero que se mantiene, no se dispara, y que posiblemente, por datos de evidencia, posiblemente dentro de las próximas dos semanas, tiene razón usted, se está corriendo siempre el arco, nunca dejó de correrse el arco, pero posiblemente en estas próximas dos semanas, empiece la Ciudad de Buenos Aires a disminuir. Después, otra fuente de información de datos es la provincia de Buenos Aires, donde el incremento es drástico, dramático, con alta velocidad, de incremento de casos, como ocurre en toda Latinoamérica. ¿Por qué lo refiero, Joaquina, a Latinoamérica? Yo soy vicepresidente de una sociedad latinoamericana de infectología pediátrica, y tuvimos hace muy pocos días una reunión latinoamericana con infectólogos, que muchos de estos infectólogos que estábamos en esa reunión, había infectólogos que asesoran gobiernos municipales, provinciales, estatales. Y todo coincidimos en la cuarentena prolongada en una región donde la vulnerabilidad de las personas, los altos índices de pobreza, la vulnerabilidad del acceso al sistema sanitario con cuarentena prolongada, afectó tres áreas, la área emocional, la salud física y la económica. Pero en toda Latinoamérica está pasando esto, aumenta la cantidad de casos en las poblaciones más vulnerables. Y la tercera región es el resto del país, donde no es que tienen un rebrote de la pandemia, nunca lo tuvieron. Empezaron ahora a iniciar el brote pandémico, que posiblemente sea menor por las condiciones de las provincias, menor cantidad de población en las ciudades, características geográficas, culturales, mayor cantidad de niños, un grupo importante de niños en escuelas rurales. Entonces, todo eso va a hacer que no haya un gran brote pandémico posiblemente en las ciudades, a no ser urbes importantes, como Córdoba, Mendoza, Rosal. Ahora, estos tres fuentes de información de cantidad de casos hacen que sea este número, que antes teníamos un número de 4.000, y pasamos a un número de 7.000, porque se agregó la situación pandémica del interior del país. Pero sin ninguna duda, estamos en el ojo de la tormenta en este momento, por algunos datos positivos, pero por el ojo de la tormenta sí. Doctor, le quiero hacer una pregunta, porque hoy me sorprendió una declaración que hizo el Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, el doctor Goyán, que hace siempre todos los días declaraciones muy llamativas, que dice que este virus tiene una gran capacidad de transmisión, de contagio, pero que no es tan agresivo. La verdad que no es la información que estábamos leyendo, no es la información que estábamos viendo. Al contrario, había muchas personas que pasaron por esta enfermedad, se recuperaron, pero cuentan que es un virus muy agresivo. ¿Usted qué opina de esto? En esto coincido, creo que es la primera vez que voy a coincidir con el Ministro Goyán, de las últimas declaraciones que hizo. La verdad que en el mundo se sabe que en las últimas semanas, o en los últimos dos meses, es un virus que tiene una transmisibilidad alta, y que posiblemente sea más alta que al inicio. Pero también se sabe ahora que tenía más baja mortalidad. Si tuviéramos un país nuevo en donde se iniciara la pandemia, posiblemente las tasas de mortalidad serían las más bajas. Por eso es que también en la Argentina, no solo los corticoides, no solo el plasma, no solo los médicos, las enfermeras y los quinesiólogos, sino que también el virus pareciera que ha cambiado en algo, por lo cual tiene una baja mortalidad. Porque en la Argentina, si bien tenemos una mortalidad más o menos alrededor de 1.9, posiblemente el año que viene, cuando miremos la historia hacia atrás, cuando veamos la película y la analicemos, posiblemente esa tasa de mortalidad, de letalidad, sea 0.6 o 0.8. Quiere decir, menos de una persona, cada 100.000 lamentablemente, por fallar. Ahora, por supuesto, siempre y cuando no se sature el sistema sanitario, donde el sistema sanitario tenga lo que se llama un estrés y no haya probabilidad de atender a los pacientes. ¿Y cuándo se produce eso? Bueno, se produce cuando la cantidad de camas tiene una tasa alta de ocupación o cuando los trabajadores de salud empiezan a enfermarse en los ojos de la tormenta, que también es otro de los factores que hay que tener en cuenta. Ahora, ¿cuál es la tasa hoy por hoy de ocupación? Es una tasa que da un cierto espacio en la ciudad de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires todos escuchan que hay hospitales que están saturados y hospitales que no están totalmente saturados. Entonces, realmente, uno en este aspecto debería pedirle a las autoridades de la provincia de Buenos Aires, y creo que deben estar trabajando en esto, de que se utilice las tecnologías de la información y la comunicación para poder categorizar en línea, lo llaman en línea, a todos los pacientes que están con requerimientos casi de terapia intensiva o que van a complicarse. Porque hay en el mundo semáforos determinados donde los semáforos amarillos son personas que están en terapia intensiva pero todavía no requieren oxígeno, todavía no se han complicado. Y el semáforo rojo donde sí se han complicado, donde es difícil, ya están pacientes que requieren mucho oxígeno y que esos no pueden ser trasladados. Entonces, si yo tengo un buen panel de control, un buen tablero, tengo la tecnología de la información y la comunicación a mi disposición y el recurso humano como para decir, estos pacientes que son semáforo amarillo, si en este lugar donde está la tasa de ocupación es más del 90%, yo los traslado por más que los traslade a 30, 40, 50 kilómetros a un lugar donde haya una ocupación de camas menor. De esta manera, le garantizo a los pacientes que tengan una probabilidad de en pleno ojo de ser atendidos. Ir en Chile, en Europa, en todos lados, en los países que queramos referirnos, en un momento determinado de estrés sanitario, de estrés de cama, los pacientes movilizan antes de complicarse a lugares por más que sean a muchos kilómetros para ser atendidos. Entonces, eso es lo que uno pide a la provincia de Buenos Aires para que no se estrese y no aumente la mortalidad que por suerte por la característica del virus, por el plasma, por el corticoide, por los médicos, enfermeras y gerenciólogos tenemos una baja mortalidad. Doctor, ¿usted cree que de esto solo salimos con la vacuna o hay alguna posibilidad de salir antes con un remedio, por ejemplo? Bueno, hay datos alentadores en la Argentina de algunos productos biológicos que podrían tener una efectividad, como es el caso del suero equino, es decir, los sueros hiperimunes. Los caballos, en este caso en la Argentina, en Perú son las llamas, en otros países son otros animales, se le inyecta el virus activado, fracciones del virus y se repite la respuesta anticorrupción. Se sabe que los animales grandes producen una cantidad de anticuerpos que es mucho mayor y que esos anticuerpos se pueden concentrar, el plasma, los anticuerpos en el plasma se pueden concentrar y hacer unos productos biológicos que se llaman suero hiperimune equino. Posiblemente, bueno, veremos que las investigaciones que se están realizando por grupos de expertos en la Argentina, con grupos de investigadores de primer nivel y absolutamente científicos están ya haciendo las pruebas de fase 3 para ver eso es una luz de esperanza. La otra luz de esperanza es que sin ninguna duda están las vacunas y las vacunas es la solución sin ninguna duda al control del virus pandémico de forma global. Y para eso también hay buenas noticias. A ver, a ver cuáles son las buenas noticias porque lo que le quería preguntar era si usted tiene la información que se publica en algunos medios de que habría una vacuna antes de fin de año y le quería preguntar también si hay garantías de que esa vacuna va a ser lo suficientemente efectiva como para digamos volver a cierta normalidad. Lo bueno en relación con las vacunas es que hay más o alrededor más de 200 investigaciones relacionadas con vacunas en todo el mundo. Pero hay cinco vacunas cuatro vacunas podríamos decir que son las más adelantadas las más aceleradas que están en fase 3 la fase 3 es gran cantidad de personas miles de personas son estudiadas en el mundo en dos grupos. Uno es un grupo que se le da la vacuna y otro grupo que se le da lo que se llama el placebo que es no vacuna. Entonces se ve la efectividad de la vacuna porque se enfrenta al virus circulante porque tiene condiciones de circulación en los países donde se hace la investigación y también se ve lo que se llama la seguridad a larga escala. Hay cuatro vacunas una es de la Universidad de Oxford y AstraZeneca en el laboratorio en Inglaterra dos americanas una de la laboratorio Pfizer y otro laboratorio Moderna con el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos y hay otra vacuna que también hay que ir mirando que es la vacuna una vacuna china del laboratorio Sinovac que es una vacuna muy parecida a las vacunas antigripales es decir son virus inactivados por lo tanto son vacunas seguras convencionales y también están en fase 3. Ahora las otras vacunas son vacunas de diseño son nuevas vacunas ¿por qué se llaman de diseño? porque son moléculas que se van modificando por ejemplo AstraZeneca en la Universidad de Oxford tomó un virus un virus que produce infección que no produce infección en el humano que es un adenovirus sacó extrajo una de las proteínas del virus y colocó una de las proteínas del virus del coronavirus que es la que da la respuesta inmune eso se ha documentado y se ha publicado en la revista internacional 500 pacientes control y 500 pacientes que han recibido la vacuna y ha demostrado que tiene una alta tasa de inmunidad o sea una muy buena respuesta de inmunidad no solo la respuesta de inmunidad convencional sino que también lo que se llama celular o sea que da buenas perspectivas porque alcanza niveles de anticuerpos como si uno hubiera tenido la enfermedad clínicamente y las otras la Pfizer y la de Moderna en los Estados Unidos también son de diseño pero tienen que ver con el diseño molecular y entonces estas también han demostrado que en el humano son seguras en cientos de pacientes y que han despertado una respuesta inmune o sea la carrera de las vacunas ahora hay cuatro pero hay muchas que vienen muy cerca que están y que todas las que nosotros vemos son más de 200 en estudios clínicos y nosotros bueno interpretamos el mundo científico interpreta la evidencia de estas de estas vacunas después aparece que en estos días teóricamente hoy de 10 dentro de dos días en Rusia empiezan a vacunar con una vacuna a la comunidad eso es una información de los medios en el mundo global no hay información científica de esas vacunas o sea tomamos solo las vacunas que tienen una información científica adecuada y que sabemos que antes del fin de año seguramente va a haber candidatas de estas vacunas que van a ser eficaces y seguras esto tenemos todos muy buenas perspectivas en estas vacunas y lo que tienen de bueno estas vacunas es la primera vez que ocurre en la historia de la medicina en la historia de la humanidad que se va investigando una vacuna en forma rápida pero paralelamente se va produciendo también lo que se llaman la materia prima de esa vacuna para que luego si esa vacuna es eficaz se haga la formulación y termine una vacuna ¿por qué se produce todo esto? porque la preocupación es global porque hay gobiernos que han apostado también a la investigación hay operaciones internacionales de subsidios para los investigadores como es el RAP Operations en los Estados Unidos donde cientos de millones apuestan a las vacunas y les brindan a los laboratorios y a las investigaciones para que sea más rápido y para que también la producción sea más rápido y después alianzas internacionales que van a garantizar seguramente la vacunación a las personas que la necesiten ya se sabe quiénes son los prioritarios que van o se sabe se estima quiénes son los prioritarios que van a recibir la vacuna globalmente para proteger a la población global y luego hacerse más amplia la utilización de las vacunas Doctor déjeme hacerle una última pregunta cuando volvamos a la normalidad con una vacuna eficaz hay cosas de este momento que van a convertirse en costumbre permanente por ejemplo el tapabocas el distancia el distanciamiento entre las personas hay cosas que se van a volver costumbres permanentes necesarias después de de que se vuelva a la normalidad bueno yo creo que una vez que esté controlada la pandemia esas medidas van a estar reservadas por las personas los individuos y ellos van a tomar la responsabilidad de usarlas o no yo creo que creo que en el fondo vamos a mejorar las prácticas pero luego se van a tener en desuso cuando esté controlada así la pandemia lo que sí permítame Joaquín yo creo que hoy en Latinoamérica la gente salió a la calle producto de los efectos adversos de las cuarentenas emocionales físicos mire los niños lo que están padeciendo los niños de toda la región y Argentina los niños como dice un gran pedagogo argentino Gustavo Yaez están tristes están emocionalmente afectados niños que antes controlaban el finteres ahora no controlan el finteres la vacunación en la Argentina en menores de dos años ha caído el impacto económico produce impacto en la nutrición infantil de los la nutrición infantil a cualquier edad de los niños entonces todo ese efecto adverso hace que la gente haya salido a la calle la gente esté haciendo una vida de no restricciones más allá del distanciamiento del uso de tapabocas ahora yo creo que en vez de tener spot publicitarios es el momento en vez de tener spot publicitarios de miedo y de tomar a esta a esta emoción como algo para controlar y producir restricciones sanitarias yo creo que es el momento los próximos días de empezar a utilizar las prácticas que se llaman prácticas seguras de burbuja para que las personas empiezan a empiecen a convivir con el virus y puedan acercarse a sus mayores de 70 o puedan tener los niños contacto socializable y hoy por hoy uno dice pero estamos en el ojo de la tormenta como esta persona está hablando de esto mire hoy cuando las personas están en la calle hay que acompañarlas con prácticas seguras todo el mundo sabe que hay que tomar un distanciamiento y que hay que usar tapabocas pero todo el mundo no sabe que si yo tengo un padre mayor de 70 años que hace mucho tiempo que no lo veo ese padre de 70 años tiene un horizonte que está limitado porque es limitado su horizonte no es el horizonte del hijo de 30 años el hijo va a tener que empezar a aprender cuáles son las prioridades de prácticas seguras por ejemplo durante 7 días si antes iba al supermercado 3 días ahora va a ir una sola vez en vez de tener 10 contactos por día ese hijo va a tener menos contactos y van a estar contactos muy seguros entonces esos 7 días es una persona confiable entonces va a poder ir a buscar a su padre hacer que baje o que salga a la puerta de su casa y con tapabocas y distanciamiento pueda caminar y pueda encontrarse con los afectos pueda encontrarse protegido y no sea algo del supermercado que queda atrás de una puerta y que solamente lo puede escuchar los hijos todas esas prácticas tienen que ver con el distanciamiento tienen que ver con el tapabocas pero tienen que ver con mostrarle a la gente la realidad de la nueva vida que va a vivir antes de la vacuna que va a vivir con el distanciamiento que va a vivir con el distanciamiento que va a vivir con el distanciamiento